Aprovechando la buena energía de la primavera y la que nos transmite Toño Aniés, hoy nuestro buen amigo de Radiquero tiene claro que quiere una buena melodía de fondo para su rebaño. Toño y estas esquillas se las regalaron o las compró? Estas las hemos comprado al chico este que nos va a hacer las las correas. Teníamos por lo menos 10 esquillas que los badajos estaban muy mal, este incluso ya empieza a estar mal y entonces les van a poner los badajos y las correas. Estas están muy buenas. Y entonces le cogí estas dos también. Esta primavera tenemos que llevar ruido. Mira quién nos viene a ver. Esta va a ser para ti. Es muy simpático pero mira por qué viene. El maíz le pierde. Y a estas igual. Bueno pues va a ser el primero que le vamos a cambiar la esquilla. A ver, hoy es día de poner esquillas porque ayer nos tocó esquilar. Entonces al esquilar casi todas hay que quitarlas porque no les molestan para esquillar. Y entonces ahora vamos a poner unas cuantas. Y ya cuando nos traigan el resto que se han llevado para arreglar y alguna que también tenemos que arreglar nosotros pondremos un montón de esquillas. Hay que hacer ruido en primavera. Es más majo el rebaño con abundantes esquillas. Y ahora al esquilarlas pues ya se las colocas y en mucho tiempo no hay que... Parece que tienen ganas de llevar esquillas. Lo que tienen ganas es de salir porque ayer esquilemos, claro les quitas la lana, hoy hace fresquito, luego en el sol estarán bien pero de momento hace... De momento hace fresquito. Bueno, entonces déjame las otras dos. Bueno le quitamos esta, que además la ha maltratado el pobre. ¿Y Vierge es un buen guía? Sí, siempre va delante. Va siempre delante, eh.